Vitorino Alonso ha vuelto a encender la mecha del conflicto minero... ...que este viernes ha hecho visible aquí en la capital leonesa... ...más de un centenar de mineros asturianos y leoneses... ...se han concentrado desde primera hora de la mañana... ...ante las puertas de la oficina que Alonso tiene en Armonia... ...ante la reunión que tenía previsto el empresario con los directivos... ...una protesta pacífica en la que los mineros han mostrado su repulsa... ...hace un empresario que ha traicionado a un trabajador... ...que durante meses estuvo al frente de la lucha en defensa de una empresa... ...que ahora poco a poco está desmantelando. Un empresario en el cual nos utilizó siempre para... ...para sacarle las castañas del fuego a él... ...siempre perdiendo dinero, yendo a carreteras, yendo a muchos sitios... ...y nada, y la forma que tiene de pagarnos a los trabajadores es... ...pues de esta manera, miserable, despidiendo a 170 compañeros... ...y bueno, y no haciendo caso a los pagos, no paga nadie... ...y pensamos que no sé, no sé si algún día llegaremos a cobrar... ...ni una sola peseta de lo que se nos adeuda. Con el rostro cubierto, los trabajadores han denunciado a un empresario... ...que lejos de dar la cara, se esconde tras las cortinas de su despacho... ...desde donde pone en marcha a los expedientes de regulación de empleo... ...que han dejado en cero la actividad del Grupo Alonso. Decisiones provocadas, según han denunciado por un gobierno... ...que en su empeño por asfixiar a este empresario... ...está destruyendo a cientos de trabajadores. Y la solución pasa por ahí, el cargarse a este empresario... ...y con ello, pues cargarse a todos los trabajadores... ...que a nosotros la solución no nos vale, ¿no? Si tienen que tomar medidas contra el empresario, que las tomen... ...pero bueno, hay que salvar a los trabajadores... ...que estamos siendo los paganos de esta situación... ...y somos los que no tenemos culpa de nada. De ahí que los mineros hayan instado al gobierno a dar una solución... ...al sector de la minería privada... ...y a tomar medidas contra un empresario... ...que está optando despidos, eres y modificaciones... ...en las condiciones laborales. Por ello instan a Industria a desbloquear de una vez por todas las ayudas... ...si bien garantizando el mantenimiento del empleo. Está bien que le ayuden las ayudas, pero siempre y cuando los trabajadores... ...tengamos una garantía de conservar nuestros puestos de trabajo... ...en nuestros derechos, ante todo. De poco nos van a servir las ayudas al empresario... ...cuando vamos a quedar en la calle. Una concentración paralela a los bloqueos que se han sucedido del carbón... ...en las últimas semanas en la zona de la Ciena y del Bierce... ...y que podría ser el inicio de un conflicto a la espera del resultado... ...de la reunión que mantendrán los sindicatos... ...con el secretario de Estado de Energía la próxima semana.